En la categoría absoluto de wellness, ya comenzamos con los absolutos oficiales. Acá, para que la premiación de mil soles sea efectiva, tienen que participar por lo menos tres competidoras. En este caso hay cuatro competidoras, o sea, es válida la premiación con el premio mayor ofrecido. Tenemos a la ganadora de la categoría unificada y máster a la vez, con el número 27, Gisela Batón. Por favor, al escenario. Luego la competidora 35, Luz Medina, competidora de la categoría más de metro 63, Señor. Llamamos a la competidora 36, Brigitte Rodríguez, también. A ver, competidora 35, competidora 36, Brigitte Rodríguez. Competidora 27, 35, 35. Por favor, ¿qué nos está pasando? Intercambio de posiciones. Competidora 36, ya es campeona absoluta del Mista en Perú. Y la competidora 37, la competidora 37, Liza de Romero y el Mr. Lima. Las cuatro es la línea del absoluto. Por favor, alineadas. Muy bien. A la línea de competencia, todas. Adelante. Muy bien. Cuarto y giro a la derecha. A la vez la mano, Luis. La mano. Cuarto y giro a la derecha, mostrando la parte posterior a los jueces. El cabello. Cuarto y giro a la derecha, nuevamente. Ahora, de frente a los jueces. Muy bien. Un poco más al medio, por favor. A ver. A ver. Dos pasos hacia adelante. Volteadas. Espaldas a los jueces. Caminen hacia el lado del afiche, por favor. Tres pasos. Ahora, giren. De frente a los jueces. Muy bien. Todos al extremo, por favor. Vamos a ver. ¡Jābada! ¡Gracias! A ver, ya está listo el premio en efectivo y además la copa para el absoluto, premio a Aliso Benzibachi, campeona juvenil sudamericana, premio en efectivo de mil soles y copa para el título absoluto de este wellness absoluto de la cuarta copa número de Chimbote, una sola ganadora. Muy bien, van a la categoría, la competidora con el número 36, Vigil Rodríguez, competidora libre, procedente de Trujillo. Muy bien, categoría wellness absoluto, se va preparando en la categoría Memphisic, luego de la categoría Memphisic, vienen las bikinis. Muy bien, aplauso para todas las competidores. ¡Gracias!